Hoy estamos realizando una práctica, un simulacro de rebase de vehículos de emergencia. Hemos invitado al CISME, hemos invitado a distintas instituciones privadas que prestan el servicio de ambulancia o vehículos de emergencia para que puedan practicar con nuestros buses, hacer simulacros de emergencia en los puntos de rebase, en los carriles de sobrepaso en esta ruta. Lamentablemente hay algunas personas que se asientan a vender algún tipo de producto o que se sientan en los cordones. Eso obviamente es una situación de riesgo en la cual nosotros estamos trabajando, controlándolo. Se está recuperando muchísimo la viabilidad en el carril, la presencia sola del bus y el uso constante hace que esto suceda. Ahora con el entrenamiento y las prácticas de estos simulacros de emergencia, obviamente el ciudadano toma más conciencia de que esta vía debe estar expedita. No solamente para el transporte público masivo del BRT, sino para los vehículos de emergencia que pueden utilizar esta ruta. Estos vehículos son ambulancias, bomberos, policías y es necesario que la vía esté completamente expedita para que ellos puedan acudir. Aquí se puede salvar una vida teniendo el carril completamente libre porque el tránsito de la ambulancia va a ser mucho más eficiente y más rápido. Realmente es un factor principal para el sistema de emergencia. Lo que tenemos que hacer ahora es solamente educación vial a los botqueros y a los bicicleteros que andan por esta ruta para que nos dejen espacio. De 30 minutos nosotros llegaremos en 3 minutos, más o menos el cálculo que se ha hecho.